Empecé a poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban dentro de mi corazón Te esperabas tan muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era, era que si me querías Y bajo tu beso en la madrugada Y sin que tú notaras La cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que yo vivía Más que al aire que respiro Y más que en la maravilla Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna Eres mi vida Mi muerte Y te lo juro compañero Y no debía de quererte No debía No debía De quererte Y sin embargo Te quiero No debía No debía No sé por dónde me vino Este creé sin sentir No sé por qué desatino Todo cambió para mí Porque hasta el alma se iluminó Con luces de aurora y anochece Porque hasta el pulso se me desbocó Y toda mi sangre se puso Hoy de pie Me embrujaste Me embrujaste Y todas mis noches oscuras Me penaron Me miraste Me miraste Y un río de coplas Ardío por mis venas Tu amor verdadero Ay, si estaré Y viviré soñando Y tendré que despertar Ay, lo que a mí Ay, lo que a mí Me está pasando No es mentira Ni verdad Hoy ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Y así me has cambiado De nieve No veré De roja pasión Ay, no te alejes Y de mi vera Que sin ti No es pa' mi remisión No estás viendo Que el que amarte Como loca Desde el alma Hasta la boca Ay, sé Ay, me sube el corazón